Están participando más de 13 provincias argentinas y también nos acompañan de Paraguay y de Brasil. Este es un encuentro de cooperativas y mutuales educacionales que trabajan en el ámbito de las escuelas en los distintos niveles, tanto primario, secundario como terciario, y en esta convocatoria que es por primera vez en nuestra provincia, lo cual es un orgullo y fue un gran desafío su organización, que lo logramos gracias precisamente a la cooperación de instituciones, de personas que realmente pusieron cada uno su granito para que pudiéramos estar hoy así. El hecho de ser la primera vez en Santiago del Estero, en este 25 aniversario del encase, fue todo un desafío y el estar en esta última jornada es ver el logro de lo que se puede hacer en cooperación. Bien, bien. Ingeniera, la juventud que estamos viendo acá es como una apuesta fuerte, ¿no? Sobre todo de todo lo que implica el cooperativismo. Sin duda. Yo creo que esta juventud es el presente y el futuro. Nosotros estamos formando un hombre y una mujer que van a estar imbuidos en valores y en principios. Y estos chicos se van a introducir en una sociedad de manera útil, porque ellos mismos están consolidando su proyecto de vida a través del proyecto cooperativo o mutual. Para nosotros es una satisfacción poder lograr año a año estos encuentros, porque vamos fortaleciendo y consolidando las distintas inteligencias que pueden tener los chicos, pero también sus habilidades, sus talentos, y hasta sus necesidades que canalizan por los proyectos cooperativos y mutuales. Así que, bueno, en este 25, que estamos haciéndolo por primera vez en la provincia de Santiago del Estero, nosotros como entidad organizadora, que hace años lo venimos haciendo, queremos agradecer muy profundamente al gobierno de Santiago del Estero, porque nos ha abierto las puertas de este nodo tecnológico impresionante. Nosotros que venimos de otras provincias por ahí, nos parece muy alentador poder tenerlo en cada una de las provincias argentinas, este es el desarrollo, esto es la nueva dinámica que la sociedad tiene que tener, y esto es lo que los jóvenes deben estar fortaleciendo día a día. No como nosotros, porque nosotros ya como adultos no nos educamos ni pudimos desarrollarnos con las tecnologías, pero sí ellos. Así que esto es para nosotros muy, muy alentador y con mucha alegría. Gracias.